¿Qué es la Asamblea Nacional? Una gran censura internacional, pero sobre todo una gran protesta nacional que todavía perdura. Como consecuencia de esa circunstancia, el presidente resolvió, violando la Constitución, a mi manera de ver, convocar una Asamblea Nacional Constituyente que a todas luces, no creo que sea cosa de especular, sino es notorio que no contaba con el apoyo popular. Y la impuso en lo que es un paso más hacia una situación que en lugar de encontrar salidas para la crisis, las agrava. Esa Asamblea representa un poder de hecho, porque de derecho en realidad no lo tiene. No fue aprobada por el pueblo ni obtuvo la mayoría de los votos que hubiera podido esperarse de una Asamblea Constituyente en ese falso acto electoral que tuvo lugar el 30 de julio. Pero en el gobierno y el Consejo Nacional Electoral aseguran, de acuerdo a cifras que dieron, que más de 8 millones de venezolanos respaldan esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese es el tema. Mira, ¿quién se cree eso de verdad? Ellos se lo creerán de verdad, que más de 8 millones de personas. Eso me recuerda un poco en los albores del chavismo, cuando empezó a decirse que todas las elecciones que ganaba Chávez las ganaba con fraude en ciertos sectores de la oposición. Porque, bueno, yo no conozco a ningún chavista en mi vecindario, claro, y no conocen a ningún chavista en otros vecindarios. El tema es, me pregunto yo, si realmente se lo creen, o si están también desconociendo la realidad. Porque la realidad es ostensible, la realidad es ostensible, los centros estaban vacíos, las encuestas lo dan, hay que engañarse. ¿Cómo va a resolverse y a conducirse a un país bajo la afirmación de un espejismo, de una falsedad? Es decir, lo primero que tendría que hacer es reconocer que así como tuvieron en un momento dado a la mayoría, hoy día no la tienen. Y ver cómo se maneja el país en esas circunstancias. Ahora, si el tema es que en vista de que no se tiene la mayoría, hay que falsificarla, entonces el lío en vez de resolverse se agrava. ¿Y qué papel juega en este contexto la comunidad internacional? Más de 40 países han rechazado esta Asamblea Nacional Constituyente, otros tantos aseguran que no reconocen ni reconocerán ninguna decisión que emane del poder constituyente ya instalado en Venezuela. ¿Qué papel puede jugar de acuerdo al campo de acción que tendrá la Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país? Habrá que verlo, hasta dónde están dispuestos o pueden llegar. Aparentemente algunos países están más decididos a pasar a las sanciones. Ojalá sean muy cuidadosos con esto, porque aplicarle sanciones a Venezuela por actos que no han sido aprobados con su pueblo sería absolutamente inconveniente e injusto. Las sanciones que apliquen a título personal a algunos funcionarios es tema de cada país de su sistema interno de derecho penal o disciplinario. Pero me preocupa mucho que se pueda pensar en sanciones contra el país. Pero esas sanciones tendrán un impacto, perdón, una precisión. Esas sanciones tendrán un impacto directo en el venezolano común, de a pie, en los habitantes de la República. Depende. Yo no puedo especular sobre cosas que no han ocurrido. Hay tipos de sanciones que podrían tener un efecto. Efectivamente, si, por ejemplo, se nos dejara de comprar petróleo, eso traería un efecto catastrófico sobre la situación social ya de por sí muy mala. Pero si se le aplican sanciones, se le quitan las visas, se le cogeran los bienes a funcionarios del gobierno, eso sería asunto de ellos con los gobiernos extranjeros, sobre el cual nadie más tiene que pronunciarse. Lo que yo quiero decir es que esa misma comunidad internacional que hoy día reacciona de esta manera fue la que en momentos críticos apoyó al presidente Chávez. Es que no se puede pretender que esto es intervención extranjera y que aquello no lo era. No, es que el gobierno ha violado todos los límites de las bases, de las condiciones, de los requisitos de los derechos humanos y de la democracia. Y eso tiene consecuencias, no puede quejarse de las consecuencias. Hubo dos pronunciamientos que llamaron la atención en este fin de semana, que fue el realizado por el Vaticano pidiendo desmontar la Asamblea Nacional Constituyente, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, así lo informó el secretario de Estado del Vaticano. El presidente Nicolás Maduro interpretó que se trataba de una postura de la Secretaría de Estado y no necesariamente de su santidad el Papa Francisco. Me gustaría por favor sus reflexiones al regreso de esta... Inmediatamente empezaron a desconocerse instituciones, a usurparse funciones, alterarse ya de una manera desfachatada en el funcionamiento del Estado. Y eso culminó con las famosas sentencias de marzo de este año, donde el Tribunal Supremo asumía las funciones de la Asamblea Nacional, lo cual ocasionó una gran censura internacional, pero sobre todo una gran protesta nacional que todavía perdura. Como consecuencia de esa circunstancia, el presidente resolvió, violando la Constitución, a mi manera de ver, convocar una Asamblea Nacional Constituyente que a todas luces, no creo que sea cosa de especular, sino es notorio que no contaba con el apoyo popular. Y la impuso en lo que es un paso más hacia una situación que en lugar de encontrar salidas para la crisis, las agrava. Esa Asamblea representa un poder de hecho, porque de derecho en realidad no lo tiene. No fue aprobada por el pueblo, ni obtuvo la mayoría de los votos que hubiera podido esperarse de una Asamblea Constituyente en ese falso acto electoral que tuvo lugar el 30 de julio. Entonces... Pero en el gobierno y el Consejo Nacional Electoral aseguran, de acuerdo a cifras que dieron, que más de 8 millones de venezolanos respaldan esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese es el tema, mira. ¿Quién se cree eso de verdad? Ellos se lo creerán de verdad, que más de 8 millones de personas. Eso me recuerda un poco en los albores del chavismo cuando empezó a decirse que todas las elecciones que ganaba Chávez las ganaba con fraude en ciertos sectores de la oposición. Porque, bueno, yo no conozco a ningún chavista en mi vecindario, claro, y no conocen a ningún chitavista en otros vecindarios. El tema es, me pregunto yo, si realmente se lo creen o si están también desconociendo la realidad. Porque la realidad es ostensible. La realidad es ostensible. Los centros estaban vacíos. Las encuestas lo dan. Hay que engañarse. ¿Cómo va a resolverse y a conducirse a un país bajo la afirmación de un espejismo, de una falsedad? Es decir, lo primero que tendría que hacer es reconocer que así como tuvieron en un momento dado la mayoría, hoy día no la tienen. Y ver cómo se maneja el país en esas circunstancias. Ahora, si el tema es que en vista de que no se tiene la mayoría hay que falsificarla, entonces el lío en vez de resolverse se agrava. ¿Y qué papel juega en este contexto la comunidad internacional? Más de 40 países han rechazado esta Asamblea Nacional Constituyente. Otros tantos aseguran que no reconocen ni reconocerán ninguna decisión que emane del poder constituyente ya instalado en Venezuela. ¿Qué papel puede jugar de acuerdo al campo de acción que tendrá la Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país? Habrá que verlo. Hasta dónde están dispuestos o pueden llegar. Aparentemente algunos países están más decididos a pasar a las sanciones. Ojalá sean muy cuidadosos con esto porque aplicarle sanciones a Venezuela por actos que no han sido aprobados con su pueblo sería absolutamente inconveniente e injusto. Las sanciones que apliquen a título personal a algunos funcionarios es tema de cada país de su sistema interno de derecho penal o disciplinario. Pero me preocupa mucho que se pueda pensar en sanciones contra el país. Pero esas sanciones tendrán un impacto, perdón, una precisión. Esas sanciones tendrán un impacto directo en el venezolano común, de a pie, en los habitantes de la República. Depende. Yo no puedo especular sobre cosas que no han ocurrido. Hay tipos de sanciones que podrían tener un efecto. Efectivamente, si por ejemplo se nos dejara de comprar petróleo, eso traería un efecto catastrófico sobre la situación social ya de por sí muy mala. pero si se le aplican sanciones, pero si se le aplican sanciones, se le quitan las visas, se le congelan los bienes a funcionarios del gobierno, eso sería asunto de ellos con los gobiernos extranjeros sobre el cual nadie más tiene que pronunciarse. Lo que yo quiero decir es que esa misma comunidad internacional que hoy día reacciona de esta manera fue la que en momentos críticos apoyó al presidente Chávez. Es que no se puede pretender que esto es intervención extranjera y que aquello no lo era. No, es que el gobierno ha violado todos los límites de las bases, de las condiciones, de los requisitos, de los derechos humanos y de la democracia. Y eso tiene consecuencias. No puede quejarse de las consecuencias. Hubo dos pronunciamientos que llamaron la atención en este fin de semana, que fue el realizado por el Vaticano pidiendo desmontar la Asamblea Nacional Constituyente, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó el secretario de Estado del Vaticano. El presidente Nicolás Maduro interpretó que se trataba de una postura de la Secretaría de Estado y no necesariamente de su santidad, el Papa Francisco. Me gustaría, por favor, sus reflexiones al regreso de esta breve pausa. También acerca de si se va a presentar en Venezuela un paralelismo institucional. Dos fiscales, dos parlamentos.